Bien amigos, esto se va a descontrolaaaaaar ¡Ayuda! Sí, soy un youtuber, por si no lo sabías Vaguito, personas detrás de sus pantallas, celulares o peces Soy youtuber, mucho gusto Hoy les tenemos el tema, el pedo de ser youtuber Es un pedo ser youtuber, es un pedo pensar que grabar cada semana Y que incluso los youtubers nuevos, según frescos, con ideas innovadoras Y que cambiarán el mundo, se concentran solamente en relleno genérico Glosario, para los que no sepan que es relleno genérico ¿Tú sabes que es relleno genérico Nach? Bueno, como rellenar no se felpa No Relleno genérico son los tags, los challenge, los retos y las preguntas de Facebook Y los youtubers nuevos quieren hacer solamente videos de estas cuatro cosas Amigos, esto es lo más fácil del mundo Si van a entrar al mundo de YouTube, porfa ponganle huevos pensando Y no esta mierda de relleno genérico Incluso, regresando al tema de que hay que pensar cada semana Que grabar para un video Que yo llegara a pensar, este preciso tema Fue un pedo Es un pedo editar Claro, si tienes a alguien que te ayude a editar Pues no hay tanto pedo Pero en mi caso yo me edito solo Es un pedo crecer en YouTube Los youtubers famosos iniciaron cuando casi no había mucha competencia Por eso lograron llegar, entre comillas, fácilmente hacia donde están Porque no había de donde escoger tanto Ahora salen estrellas de YouTube hasta de abajo de las piedras Todos los niños caguengues de 10 años Ya son youtubers famosos ¿Qué onda wey? ¿De qué chambeas? Ah, pues yo soy youtuber No mames wey, yo también Esta es una historia real Nacho Una niña se molestó conmigo porque me preguntó Oye amigo, ¿cuánto ganas? Yo le dije muy amablemente que ganaba 20 centavos La niña se molestó y me dijo No, en serio, dime cuánto ganas ¿2 mil o 4 mil pesos? En todo el tiempo que llevo siendo youtuber apenas tengo juntado 70 pesos Y cuando se lo dije a la niña Ella me contestó Ay, no manches, eso te pagan Es una mierda Debías buscarte otro trabajo Y amiga, si te molestó que solamente había ganado 70 pesos Déjame dejarte claro a ti una cosa Y a todas las personas que creen que YouTube es el pedo del dinero Que los likes me hacen rico Y que las vistas son fajos de billetes para mí Déjenme les explico una cosa No lo hago por dinero Es más difícil ser un youtuber gran Así que hay 3 formas para hacerte famoso en YouTube Número 1, echarle ganas a tu canal Ser constante cada semana Así durante 50 años para poder lograr 100.000 suscriptores Ojo, ese, ese amigos, soy yo Número 2, que un youtuber te apadrine Es decir, como que te pase su fama No sé, como el chino Fernández con Tila María Sazo Pero mientras tanto, cuando no tienes tanta suerte Tienes que estar tras de Guavir Bien, como yo Tras de Villalobos Bien Tras de MAURG1 Eh, tampoco Es broma Y yo entiendo a los youtubers grandes Que no peleen a las personas A los youtubers como yo Porque incluso a mí Los youtubers más chicos que yo Me han invitado a grabar Y pues en este caso los entiendo Yo no grabaría con un youtuber Que tenga menos de 600 suscriptores Excepto a Tae Porque pues Él me cae bien Aunque no tenga gente Forma número 3 De hacerte famoso en YouTube Que un video se te haga viral Un video No importa que no tengas talento Con un video que se te haga viral Con eso Ya la hiciste El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero La chica es de verdad No te gusta el pollo frito La chica de verdad No te gusta el pollo frito Y yo sí Es fancy Porque a mí me encanta usar accesorios ¿Qué? Yo no estoy editando esto ¿Y tu video viral? No, yo no tengo video viral Pendejo Mi corazón Como les comentaba Es un problema Buscar de qué temas hablar Cuando haces un video Pero sin pelos en la lengua Estaba buscando Entre algunos youtubers De qué hablan los youtubers Que ya son grandes Para lograr ser como ellos Entonces me puse a ver Entre los videos De uno de los que yo admiro mucho Alex Stregi Y vi que este cuate Habla prácticamente De lo que le pasa En su vida cotidiana Y la neta esto es algo Que a mí me gustó mucho Y dije ¿Por qué yo no hacer lo mismo? Lo que me llamó la atención De este chavo Stregi Es que su último video Adivinen cómo se llamó No se me paró Penefa Bueno Su último video De Alex Stregi Se llamó No se me paró Y díganme ¿Cómo es que ese video Tiene más de un millón De reproducción? O sea Yo creo que Pues que el tipo Ya es famoso Ya tiene su gente Y aparte como que La gente lo ve como que Por morbo Y entonces digo Güey Estaría bien En vez de seguir Mi estereotipo De hablar de exnovios De hablar de mujeres De hablar de la escuela De hablar de mujeres De hablar de otra vez De las mujeres Pues en vez de hacer temas De lo clásico Que ya todos conocemos ¿Por qué no contarles a ustedes Lo que hay tras de YouTube? ¿Por qué no contarles Mis experiencias? Así que damas y caballeros Se viene un cambio radical En el canal Y espero que ustedes Se queden conmigo Porque realmente esto Esto se va a descontrolar Y los que se quieran Quedar conmigo Güey Adelante Bienvenidos sean todos Hay amor para todos Los que no se quieran Quedar Pues no hay pedo Este Jalen No es cierto No jalen Era broma Porque la neta No tengo vistas A veces me cuido Quedar tanto sin ideas Que les llego a preguntar A ustedes suscriptores ¿De qué quieren que yo hable? En ese momento recuerdo ¿Por qué? Yo soy el YouTuber Porque me ponen cosas como Habla de los tíos ¿Qué güey? Los tíos solo entran a tu cuarto Las madrugadas te violan Y ya No puedo decir más Eso es todo lo que pasa Otra cosa que está cañona De ser YouTuber No puedo tener tantito Tantito una novia Porque se van a la verga mis likes Porque se van a la verga mis vistas Pero es que no puedo no tener novia Me gustan los besos Y otras cosas Otra cosa que me molesta De ser YouTuber Son los mismos celos Que tiene mi novia Hacia mis vaguitas Preciosas Chulas hermosas Pero no voy a hablar de eso Porque me tomaría otro video completo Y mi novia tiene celos de eso Y eso que no soy No sé Un mujeriego Como Leonel De No seas wey vlogs Ese wey sí está loco No le hagan tanto caso a mis pedradas ¿O sí? Quizás solamente soy el ardido Que moría por ser actor Y no ha pisado un solo teatro Como los boxuberos Como R&R bloggers Si es que se sigue llamando así Como Tila María Sexto Como El Chino Fernández Como Denise Palomo Y futuramente El Garrido Gracias por ver este video Suscríbanse Y por favor Si han llegado hasta esta parte del video Dele manita abajo Se los voy a agradecer muchísimo Que me llenen este video de dislikes Por mamón Si te entretuve también hasta esta parte del video Por favor compártelo Te entretuve wey No seas culero Compártelo Y a la verga con mi John Aunque sea una hoja en blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!